Mi PLE está dirigido a estudiantes de noveno grado en el área de inglés, trabajando la temática del presente perfecto. Este nodo tiene cinco partes, introducción, leer, hacer, compartir y evaluar. Y tiene como objetivo desarrollar las competencias comunicativas con la actividad, conociendo mi vida, conociendo mi entorno, utilizando la metodología de aula invertida. En la parte de leer, los niños tendrán la oportunidad de trabajar un video en YouTube, una página web y otra página con video, donde dos de ellas son online y una es online. En la parte de hacer, también tienen dos páginas web y una canción que se van a ir a trabajar. Abordando y aplicando la temática trabajada, como es el presente perfecto. En el compartir, los niños tendrán la oportunidad de construir y editar un video sobre la temática trabajada, como también un video de producción textual, poniendo en práctica el presente perfecto. En el evaluar, están las dimensiones de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación, todas ellas con recursos y herramientas acorde con estas dimensiones de evaluación. Gracias. Ya.